Compartimos con ustedes la actualización del SINAE por los casos de coronavirus en nuestro país. 61 nuevos casos en el día de hoy. De los 61 casos nuevos, 39 son de Montevideo, 9 de Rivera, 4 de Canelones, 3 de Colonia, 2 de Cerro Largo, 2 de Tacuarembó, 1 de San José y 1 de 33. En el día de hoy se realizaron 3.043 análisis. Actualmente hay 456 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. 6 de ellas se encuentran en cuidados intensivos y 3 en cuidados intermedios. Vale agregar que los departamentos con casos activos al día de hoy son 13. Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, San José, Tacuarembó y 33. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!